Música Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Que le rompo y entra A ese mundo Me voy de ese mundo Concentrarte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo quiero el ritmo Pa' no me abandonas Y me caos Solo Solo sin ti Música